mis queridos amigos y amigas hoy les enseñaremos a hacer una deliciosa torta de banano con esos bananitos que se nos están madurando demasiado vamos a aprovecharlos antes de que se pierdan y vamos a hacer una deliciosa torta entonces los ingredientes son bananos en esta oportunidad vamos a hacer una pequeña torta de más o menos media libra usaremos 4 bananos media libra de harina de maíz la vamos a hacer con harina de maíz porque aquí en mi casa nos hace daño la harina de trigo entonces vamos a trabajar con harina de maíz un cuarto de mantequilla media de queso tres huevos un vaso de leche un poquito de una cucharadita de esencia de vainilla o esencia de banano o la esencia que más le guste una cucharadita de polvo de hornear y media cucharadita de canela en polvo nuestra batidora y si no tienen batidora pues no no importa trabajamos a mano mis amigas ya como ven el banano está macerado si no tienen batidora en su casa no hay problema lo pueden macerar con un tenedor con las manos bien lavadas se la lavan bien y proceden a macerar vamos a empezar a mezclar el resto de los ingredientes entonces vamos a agregar el huevo poco a poco vamos a ir agregando el huevo la canela poco a poco la harina ya saben que es harina de maíz porque nosotras no usamos harina de trigo ya que nos cae mal poco a poco le vamos a ir incorporando un poco de leche para que se vaya mezclando bien todos los ingredientes el resto del huevo la mantequilla seguimos agregando nuestra harina más leche para que se mezcle y así poco a poco integramos todos nuestros ingredientes por último vamos a agregar el queso que ya lo tenemos rallado será el último ingrediente que vamos a agregar y ya les muestro cómo termina esto chicos ya todo está mezclado ya lo bajé de la batidora porque vamos a terminar de hacer lo que falta de manera manual entonces vamos a agregarle una cucharadita de esencia esto es esencia de vainilla pero ustedes le pueden agregar la esencia yo creo que dos depende de después de la cantidad que tengan para preparar esencia de vainilla ustedes pueden aplicarle la esencia que gusten o que tengan puede ser de banano de coco de vainilla de canela la esencia que ustedes prefieran dejamos un poquito de mantequilla para engrasar ahorita el molde donde vamos a a poner asar esta torta y como les dije de último y vamos a agregar el queso o la cuajada para que no se desintegrará tanto en la batidora por eso la dejamos de último entonces vamos a agregarlo ya el horno está precalentado hace 10 minutos a 180 grados para que cuando en el momento que vayamos a meter la torta el horno esté lo suficientemente caliente para que empiece la cocción entonces nos falta solamente aplicarle el polvo de hornear y procedemos a ponerla en el molde que irá al horno ya en mantequilla mos el molde lo enharinamos está la textura la preparación vamos a proceder a vaciarla en el molde como les dije ya el horno está precalentado vamos a mirar que no nos quede tan tan lleno ya terminamos de vaciar todo el producto que teníamos de la torta ya lo movimos un momento lo agitamos para que la siente bien y procedemos a meterlo al horno a 180 grados más o menos por 45 50 minutos lo estamos revisando ya saben como toda torta en el momento en que metamos un palillo y que salga limpio es el momento para apagar el horno y sacar nuestra torta ya salió la torta de nuestro horno revisamos que esté bien por lo general como es una torta de banano siempre va a haber un poquito de estar mojada pero está ya en perfectas condiciones vamos a desmoldarla y la tajamos para que miren cómo queda su textura y así queda nuestra torta una porción para tomarla con un delicioso vaso de leche está en el momento está un poco caliente pero la textura quedó muy buena suave esponjosa y deliciosa para tomar con leche que tengan un feliz día y espero que la hagan y la disfruten